¿Qué es Progresar? De que este derecho está disponible para ellos, de que se tiene que acercar a la oficina de ANSES, de que no le estamos regalando nada a nadie, de que en definitiva estamos logrando y estamos tratando de que los chicos estudien, que se formen. Hay muchos chicos que están incluso yendo a la universidad. La universidad, me decía Mario Dicci, el 93% de los chicos que van a la universidad de José C. Paz es primera generación de universitarios. Seguramente muchos de ellos son chicos de hijos trabajadores que les va a tener que tocar este derecho y esto va a ser un incentivo para que estudien, para que tengan la oportunidad de finalizar sus estudios. Y bueno, queremos llegar a todos los puntos de la Argentina y fundamentalmente los sectores, vuelvo a repetir, que más lo necesitan. En definitiva es una política integral que no solo pretende dar una asignación y olvidarnos de que el chico la reciba, sino fundamentalmente también controlar que el chico esté estudiando. Y no solo en la universidad, también puede ser un oficio. La Argentina ha crecido, hay necesidad de trabajo, hay necesidad de gente que conozca los oficios, la tornería, la albanilería, los gasistas. Bueno, queremos que los chicos se enteren del derecho, que se anoten, que entiendan que es una política de Estado. Queremos a los chicos en las aulas, los queremos estudiando, porque cuando estudian y se capacitan en un oficio seguramente van a tener más oportunidad de trabajo, más oportunidad para no solo estar contenidos, sino también de poder desenvolverse en la vida.